A propósito de que con el tema del coronavirus, la crisis mundial que ha estado provocando el virus del coronavirus, el COVID-19, nosotros hemos visto como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el recinto Gua San Francisco, ha tomado una serie de medidas inmediatas para crear una especie de protocolo de enfrentamiento de la enfermedad, producto de que se trata de un lugar donde convergen 18 mil personas cada semana. Entonces, indudablemente que es un lugar donde hay que tomar muy en cuenta los protocolos para evitarlo. Por esa razón está con nosotros Miguel Medina, director general del recinto Gua San Francisco, y está también la doctora Rosario, Joaquina Rosario. Joaquina era, en su momento, fue directora nacional de epidemiología, o sea, es una persona autorizada, es una voz autorizada, muy autorizada, porque es una experta en el tema, y que ha dirigido esa dirección nacional en este país durante un tiempo, lo que le da derecho a hablar con mucha propiedad. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Una vez voy a tenerla acá. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, profe Medina también, que fue quien me invitó, me rescató para venir acá. Y buenos días, Miguel, buenos días. Buenos días, director. Un placer tenerles aquí. A mi casa. Sí. Así es. Buenos días. Qué interesante. Una pregunta. Ya vemos que ha estado muy activa la UAS en los distintos momentos de la sociedad. Y qué bueno tenerlo, hablar y traer aquí a la doctora. En principio, ¿qué la UAS ha tomado como medida, por ser el centro primero, el más poblado, o uno de los más poblados, aparte de la sede, dentro del recinto, y qué trabajos se están realizando para que el estudiante salga y vaya a su casa de la forma más adecuada? Ayer fue Día Internacional de la Mujer. Yo creo que hoy todavía le corresponde que la dama inicie. Bien. Nosotros iniciamos las actividades la semana pasada con una reunión intersectorial. Una reunión intersectorial donde estaba presente educación, donde estaba presente el Ministerio de Salud, porque nosotros no estamos haciendo aisladamente las acciones. Bien. Las acciones las estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Salud, quien es el organismo rector de la salud y quien es que tiene los protocolos y que debe vigilar que se cumplan y hacer que se cumplan los protocolos. Entonces, en ese momento, pues, el doctor Medina, junto con el doctor Morissetti, convocaron a educación, convocaron también, estuvo presente la Universidad Católica Nordestana, y nosotros como Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco. Esa reunión fue allá en el recinto, donde planificamos las acciones inmediatas a tomar de prevención, porque este es un problema de prevención en este momento. Y lo que nos toca a nosotros también compartir la prevención en el sistema general, porque la población está escasa de conocimiento. Y vemos la necesidad de orientar a la población, porque fíjense lo que está ocurriendo, simple y llanamente con este caso, como ha desbordado las redes con informaciones que no son correctas en un sentido. Entonces, nosotros planificamos capacitar a nuestros estudiantes de medicina, principalmente de las dos universidades, para que ellos, conjuntamente con los estudiantes de cuarto de bachillerato de las distintas liceos de aquí, del municipio de San Francisco de Macorí, pues entonces sean capacitadores a su vez y orientadores a los demás estudiantes y también una posible intervención la semana que viene poblacional, o sea, a nivel de los barrios. Entonces, en este momento, nosotros estamos capacitando. Ya se inició en la UAS la capacitación y ya están interviniendo. Desde el jueves tenemos los estudiantes de medicina en todo el recinto, incluyendo el día de hoy, pueden verlo ya a partir de cuando regresemos de aquí, pues vamos a dividirlo, estamos dividiendo por curso, para que vayan curso por curso a orientar sobre la medida de prevención. ¿Y cuáles son? Son cuatro cosas fundamentales. Lavarse la mano con agua y jabón, no esternudarle encima a la gente o esternudar de esta manera, cuando vamos a esternudar o a toser, y si tiene fiebre o tos, que no necesariamente tiene que ser una tos productiva, es una tos que puede ser tos seca. Y si tiene tos y fiebre, pues acudir de inmediato al médico. También le estamos orientando sobre no tomar medicamentos, que es otro problema fundamental que tiene la población nuestra, es la automedicación. Entonces, no tomar medicamento, ir al médico si tiene fiebre o tiene sintomatología, porque los virus no tienen medicamentos específicos, los virus se tratan sintomáticamente. O sea, si tiene fiebre, dolor de cabeza y malestar general, entonces te toma algún acetominofén o un medicamento que es lo más que nosotros usamos y mucho líquido, mucho líquido. Entonces, en ese sentido, la universidad, estamos mañana, estamos justamente con educación en una jornada que yo tiene, en una reunión de todos los profesores aquí del distrito, de aquí de San Francisco de Macorí, conjuntamente con la dirección provincial. No estamos nunca solo, porque el compromiso fundamental del rector del sistema de salud es, en este caso nuestro, aquí la dirección provincial de salud. Doctora, doctor Medina, lo felicito por la preocupación que siempre ha tenido al frente de la Universidad Recinto San Francisco de Macorís en cuestiones de ayudar y colaborar con la comunidad. Doctora, qué placer tenerla y escuchar de una voz profesional estas orientaciones. Pero tenemos algunos inconvenientes como nación. Una de las principales formas de poder evitar este virus es lavarse las manos. Pero ni siquiera agua tenemos en la mayoría de las escuelas y en muchas universidades también hay problemas con el agua. Y otra cosa, el virus hasta ahora es importado. ¿Qué garantía nos da eso? Que simplemente hayan sido esas personas que entrar y que ya está controlado por esa vía. Las dos preguntas a la vez. No. Lo primero es que se está haciendo un esfuerzo a nivel de las universidades. Hablo de las universidades porque ambas estamos en el círculo de gestión y también en las escuelas, tratando de mejorar el problema del agua. De que haya agua y jabón. Porque con agua y jabón de cuava no es una cosa muy cara. Es con agua y jabón de cuava. Pero además, la manita limpia, que es el alcohol, también es válido. Pero es más caro. O sea, que nosotros podemos con agua y jabón resolver la situación. Lavarnos frecuentemente la mano. ¿Por qué el lavado de la mano? Es que nosotros tenemos, culturalmente, por no decir otra cosa, que a nosotros nos encanta toser y ponernos la mano en la nariz. Y entonces, con eso, porque las secreciones que tiene el virus, las secreciones nasales. Entonces, cuando nosotros tosemos, cuando nosotros esternudamos, cuando nosotros hacemos esto con la... Cuando esternudamos, pues nos contaminamos la mano. Por lo tanto, el lavado de la mano es fundamental frecuentemente. Entonces, en las escuelas, se está haciendo todo el esfuerzo por tener agua y jabón. Yo quiero aclarar algo. Cuando usted estaba explicando los síntomas del virus, decía tos que no tenga producción. Así es. Pero parece ser como que hay la posibilidad de que algún tipo de tos que tenga producción también es síntoma. Sí, sí, también, claro. O sea, que hasta ahora hemos sabido que la tos síntoma del coronavirus es una tos seca, como decimos. Pero puede ser que haya una tos que no sea seca, que también sea síntoma. Sí, puede ser. Es bueno que aclaremos eso. Puede ser, pero eso es... Hay que hacer el diagnóstico diferencial porque no podemos hacer pánico a la gente por la gripe. Porque usted sabe que la influenza es ahora mismo el virus que más está circulando. Entonces, generalmente, es una tos que puede ser, puede ser, productiva, puede, pero principalmente es una tos seca y fiebre. Y además, dificultad respiratoria. Yo quiero agregar que el plan de la universidad ha sido agresivo y al mismo tiempo integral. El martes, el lunes, cuando hicimos esa reunión en el recinto, además de iniciar el proceso de inducción para los estudiantes de medicina y de ciencia de la salud de nosotros, que son cerca de 1,300 estudiantes que pusimos a la disposición de la sociedad, siendo coherente con lo que muchas veces hemos dicho aquí en este programa y en otros medios. También el martes en la noche nos recibió el pleno de la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Macorís. Cuando hablo de integral es porque sabemos que hay precariedades. Yo envié las evidencias de lo que estamos diciendo aquí desde anoche para que se observe cómo ese proceso inició temprano en la UAS. Ahí los estudiantes están sensibilizando a nuestros alumnos, pero al mismo tiempo entrenando. ¿Se sabe para qué? Para visitar escuelas, liceos y colegios, tanto de la zona rural como de la zona urbana de San Francisco de Macorís. Entonces, los empresarios se mostraron muy dispuestos a contribuir para subsanar lo que son las precariedades. Ahí hablamos de manita limpia, de jabón de cuava, ahora hay que agregar tinacos porque ciertamente hay escuelas que no tienen cómo almacenar el agua. Incluso se les sugirió para no comenzar a tener un almacén de acopio de materiales. Que cada comerciante de eso viene de un barrio, de un campo. ¿Saben cuál fue su escuela en la que estudiaron? Y entonces lo que tienen es que tomar la iniciativa directamente. Conversamos con la empresa Agua María, por ejemplo, los suplidores del desayuno escolar, las empresas que se han beneficiado con el desayuno y el almuerzo escolar tienen una gran responsabilidad ahora mismo de desprenderse de una parte de sus recursos para apoyar una gran movilización. Nosotros proclamamos en la UAS que al coronavirus le íbamos a quitar la corona en San Francisco y en esta región y lo íbamos a convertir en un virus no tan mortal. Entonces, ya mañana, hoy o mañana hay un encuentro con todos los docentes en el Club de Profesores mañana a las 3 de la tarde donde la doctora estará presente y el doctor Morisete. Se van a reunir con todos los estudiantes de cuarto de bachillerato y esos estudiantes de ciencia de la salud van a comenzar a visitar escuelas, centros educativos para no tener que detallarlo tanto. Bueno, gracias. Me falta la respuesta de la doctora con relación a tanto ingreso de personas aquí al país y buques que traen mercancías que no vienen por control remoto. Vamos a ver que ya nos responda a las dos preguntas. Bien. Sí, para la doctora la pregunta. Una de las características de este virus es la rápida propagación y nos cuestionamos, me hago la siguiente pregunta, ¿por qué en nuestro país ya tenemos días que donde se destapó el primer caso del italiano, o sea, no hemos tenido declarados casos de contagio? ¿No será que, o sea, no hay más nadie contagiado o los que han traído, no han tenido contacto con otros ciudadanos? ¿Por qué no se ha propagado de manera acelerada como ha sido típico en todos los países donde está el virus? Mira, por lo menos yo te puedo hablar aquí. No, no te preocupes. Él se ríe como que yo quiero que se propague. Exacto. Lo que pasa es que... No es que tú quieres que se propague. Pero es natural, es lo que ha pasado y aquí no. Adelante, doctora. Lo que ocurre es que el sistema de vigilancia de la República Dominicana es sumamente sensible, es muy activo, pero aquí nosotros, yo te puedo hablar con la región y a nivel nacional. Los casos que se han presentado, todos se han tratado, se han aislado y se han tratado de paso a paso darle seguimiento diario para tratar de rápidamente cortar la cadena de transición. Ven, cortar la cadena de transición. nosotros aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorí y en la región, ¿qué es lo que se ha hecho conjuntamente con el Ministerio de Salud? Por favor. Hasta ahora, hasta ahora, aquí en San Francisco de Macorí no hemos tenido casos directos, no hemos tenido casos en este momento aquí. Ni en el país. En el país hemos tenido, claro que sí, pero no casos aislados, hemos tenido casos que se han controlado sin ningún problema hasta ahora. hasta ahora, aquí en la región, puedo hablar de la región, no tenemos casos directos de coronavirus, no tenemos casos directos. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las personas que se están con casos sospechosos inmediatamente se toman la medida del lugar para tratar de que el contagio no continúe. Aquí, nosotros podemos decirte que aquí en San Francisco de Macorí nosotros o por nuestra región que tenemos que hablar, nosotros no hemos tenido esos casos confirmados todavía de coronavirus. Nosotros tenemos casos sospechosos y esos casos se han manejado y no ha habido ningún problema hasta ahora. Ahora bien, ¿qué nosotros estamos haciendo? Es una enfermedad de vías respiratorias y es una enfermedad que se transmite rápidamente de persona a persona. Por eso son todas las medidas que estamos haciendo para tratar de que la persona se contagie lo menos posible. ¿Ve? ¿Cómo no? Yolian. Doctora, escuchamos ayer del ministro de salud hablar de la diferencia entre el alcohol y el jabón de cuava. Él hacía referencia de manera muy específica al uso del jabón de cuava. Dice que el alcohol es un fijador, exactamente. Y que el jabón de cuava es un antiséptico. ¿Qué hacer? ¿Qué es más recomendable? ¿El jabón de cuava o el alcohol? No, el jabón de cuava no tiene, el jabón, la agua y jabón de cuava. Ahora, el alcohol es verdad que es un fijador y lo usamos donde no podamos tener el agua y el jabón. Para la gente que quizás no maneja bien el concepto, ¿qué es un fijador en materia de bacteria? En materia de bacteria fijador, para que la gente pueda entender, es que puede, como su nombre lo indica, fijar el virus en una superficie y es más difícil. Ahora bien, con agua y jabón el problema se resuelve porque con agua y jabón tú el virus se va, el virus muere, el virus es muy sensible, no es que el virus dura en la superficie mucho tiempo, el virus fácilmente a nivel, el alcohol lo mete como en prisión preventiva. Así es, así es. Así es, así es. Entonces es importante lavarse la mano con agua y jabón, el alcohol es un fijador. O sea, que si usted va a hacer el alcohol es preferible. Por eso la primera, la primera medida de nosotros en la UAS que tenemos suficiente agua fue que colocamos jabón en los baños, jabón de cuava en los baños. Es jabón de cuava. Y quiero que el encargado de mayordomía y el personal me escuche de que no puede descuidarse de colocar el jabón en cada lavaman. Bien, bueno, vamos a ver, no tenemos... en relación a la entrevista que estamos realizando hay personas que nos han escrito, por ejemplo, tenemos Rico García desde New Jersey dice que a todos los habitantes que tomen las medidas a su alcance y a los que le aconsejen pues y los que le aconsejen las irresponsables autoridades de salud y así, bueno, hay un nivel de... Doctora, un mensaje al final ¿cuál sería el más adecuado? Amado, me permite una pregunta brevemente porque tengo a Chamo haciéndome más señas con gráficos de lo de antes. El caso que se dio aquí es el marxismo. Sí, porque ya lo de ahora no hacen señas. ¿Se manejó bien el protocolo? Sí, yo pienso que los protocolos hasta ahora se están... sí, se están aplicando los protocolos. Lo que ocurre es que una enfermedad de vías respiratorias y la enfermedad de vías respiratorias su transmisión es muy rápida. Porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí, las gotitas salen y pueden expandir, pero el protocolo se está aplicando. Pero, doctora, me refiero al caso específico de Villa Arriba que vino a un centro, la despachan a su casa, el examen de la muestra tomada... Eso es difícil saber si se aplicaron bien el protocolo porque no se tiene información fíjida. Mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que ocurre. Las infecciones de vías respiratorias todas son complejas. Complejas en el sentido de que son muy transmisibles y que cualquiera hablando, esternudando, más con la costumbre que tenemos nosotros que es un problema grave. ¿Tú ves? Pero es bueno aclarar a lo que él se refiere, o sea, tomándole la palabra a Fulvio, de que la señora fue llevada a su casa. No, pero ella estuvo en un centro de salud, la envían a su casa que es un caso de coronavirus leve. Pero no tenemos información fidedigna. No, pero las declaraciones... Si ese documento que está en pantalla es un libro. Oye, pero el ministro de salud dio las informaciones. Lo correcto es, como UAS, nosotros sugerimos que el Ministerio de Salud Pública, como es inminente ya que ese virus se propague en la República Dominicana, tiene que armarse la logística en términos sanitarios, tiene que armarse la logística, porque cada vez que aparece un caso, cualquier clínica lo que va a querer es rebotar el caso para no verse involucrado en el caso. Entonces, salud pública tiene que disponer de los mecanismos para cada vez que aparezca un caso poder hacer el aislamiento y el tratamiento. La doctora quiere decir algo. En el caso del Ministerio de Salud, las medidas, el sistema de vigilancia está sumamente activo y nosotros detectamos, o sea, yo nosotros, porque yo me siento parte del Ministerio, nos sentimos inmediatamente, acudimos al hecho. Ahora, ¿qué ocurre? Acuérdense que nosotros tenemos definiciones de casos y que la gente habla mucho, pero cuando nosotros tenemos el caso es que, verá, nosotros actuamos. Ahora bien, ante cualquier sospecha el sistema de vigilancia actúa y no necesariamente tiene que haber casos confirmados para nosotros actuar como Ministerio. Una última pregunta de un amigo televidente para que nos vamos a la pausa. Dice, sí, el 429 dice, hola a la profesora, ¿qué medicamento es competente para combatir el virus? ¿A quién lo tiene? Y la otra ahí mismo es, muy buenos días, yo tengo una pregunta, mi esposo es policía y anda diario en las calles, ¿cómo puedo yo cuidar a mis hijos y a mí, a cómo cuidarme? Que se bañe afuera primero. Pero no lo dije que se lave bien la mano, que se bañe bien cuando llegue. Lo primero, señores, es la medida de higiene, la medida de higiene, lavado de la mano, no toserle encima a la gente, no esternudarle encima a la gente y no solo son medidas para ahora en este momento, es para todas las enfermedades de vía respiratoria que nosotros tenemos muy mala costumbre con el problema de nosotros estar esternudándole encima a la gente, de toserle encima a la gente, son medidas que deben de tomarse para todas las infecciones de vía respiratoria. Gracias a la doctora Rosario por la participación, al profesor, al maestro Miguel Medina por habernos traído a la doctora Rosario que es una experta, una especialista que además dirigió el departamento de epidemiología a nivel nacional. Estamos hablando de una voz autorizada. Ella lo acaba de decir, no hay medicamento, lo que debe haber es higiene. Eso es lo que debe de haber. Gracias a ambos. Muchas gracias. Seguimos con más contenido. Gracias. Decirle sí a la población que tienen que calmarse, que el coronavirus es una enfermedad de vía respiratoria como una gripe. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer de cuidarnos todas las enfermedades respiratorias? No toserle encima a la gente, lavarnos frecuentemente, las manos, no esternudarle encima a la gente. Esas son las medidas que hay que tomar. Y es una medida para todas las enfermedades respiratorias. Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vaya. Todavía hay más contenido de mañana. De mañana. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. ¡NNa, lá! Gracias por ver el video.